Hola creadores, bienvenidos al canal, yo soy Lassim, pueden suscribirse, desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos tipo campana de perlas, alambre y bolitas de metal. Vamos a ocupar perlas de 6 milímetros de diámetro, bolitas de metal de 5 milímetros de diámetro, alambre número 22, yo tengo este que es entorchado, pero puedes ocupar cualquier alambre número 22. Dos ganchitos pereritos, alicate de silicona, alicate de punta redonda, alicate plano y alicate de corte. Y una regla. Vamos a empezar acá midiendo en la regla 30 centímetros de alambre, yo ocupo 30 porque prefiero trabajar con un buen tanto de sobra, pero si te gusta trabajar más justito, solamente corta 25 centímetros. Acá ven por la extensión de la regla y cortamos. Cortamos con nuestro alicate de corte, juntamos las dos puntas para ubicar el medio. Ubicamos la parte del centro del alambre, las dos puntas juntas y vamos a ubicar el centro lo más al medio posible. Acercamos acá nuestro alicate punta redonda y más o menos a un tercio del alicate vamos a entorchar apenas acá el alambre para formar una argolla. Acá, ven, entorchamos unas dos, tres, vueltas, cuatro o cinco, vamos a dejar más o menos unos 5 milímetros de entorchado, ven? Y ahí tenemos la argollita. Tiramos los dos alambres hacia la derecha y acá vamos a empezar a meter los avalorios, no junto a los alambres, pero van los dos hacia la derecha. Acercamos las perlas y las bolitas vamos a empezar metiendo las perlas vamos a agarrar dos y vamos a meter una por el alambre que está arriba y una por el alambre que está abajo. La llevamos al final, ahí y hacemos que la de arriba pase primero que la de abajo, ven? No es lado a lado, es una primero que la otra. Entonces la de arriba pasa primero que la de abajo y acá vamos a meter una bolita para que esto ya quede fijo. Metemos la bolita por las dos puntas. Ahí, lo llevamos hasta el final. Ahí. Los alambres se cruzan por dentro de la bolita y pasa uno hacia cada lado. El de abajo pasa hacia arriba y el de arriba pasa hacia abajo. Ahí. Acá metemos dos perlas nuevamente. A medida que vamos armando le vamos a ir dando la forma. Metemos ahora entonces una perla por arriba y una perla por abajo. Ahí. Ven, la de arriba nuevamente pasa primero. Pero ahí ya vamos doblando hacia el centro. Ahí. Acá vamos a meter otra bolita de metal. Como vamos doblando con la mano también se va acomodando el alambre y se va haciendo la forma. Dentro de la bolita cruzamos los alambres. Ven, y este ya sería el centro de nuestro arito. Ahora vamos a hacer lo mismo al contrario. Ven. Vamos a meter dos perlas. Y va a pasar primero la de abajo. Ven, para hacer como efecto espejo. Al contrario. Entonces pasamos primero acá la perla de abajo. Y luego la perla de arriba. Ahí. Llevamos hasta el final. Así. Ahí. Y acá metemos una bolita de metal. Ahí. Y cruzamos. Vamos dando la forma abajo. Y acá metemos dos perlas. Una de cada lado. Y acomodamos. Y acá arriba vamos a empezar a entorchar. Acá. Para juntar los alambres vamos a empezar a entorchar por toda la extensión de alambre que nos va quedando. Acá. Juntamos un alambre con otro y lo vamos girando. Lo vamos girando y de esta manera vamos entorchando. Hasta el final. Y aquí vamos a empezar a envolver el alambre que acabamos de entorchar. Ahora juntamos acá la parte de arriba. Vamos a enderezar el entorchado del principio. Y ahí vamos a envolver el alambre que acabamos de entorchar. Acomodamos la forma que acabamos de entorchar. Y aquí vamos a empezar a envolver por la extensión entorchada que tenemos hasta llegar a la argolla. Ahí. Una vez que está listo, cortamos los restos de alambre. Acá. Cortamos. Y ya tenemos uno listo. Ahí está. Como este, vamos a hacer otro exactamente igual. ¿Ven? Ya nos queda esta forma tipo campana. Y ya tenemos uno listo. Entonces, hacemos otro igual. ¿Ven? Acá ya tengo los dos listos. Y a esto solo falta ponerle ganchitos para aritos. Acerco los ganchitos. Agarramos uno. Abro hacia el lado. Meto acá la campanita por la argolla arriba. Y cierro. Listo. Uno listo. Y lo mismo con el otro. Abro acá hacia el lado la argolla. Meto la campanita por la argollita arriba. Y cierro. Cerramos. Y acá tenemos listo nuestro par de aritos de perlas y bolitas de metal. Espero que les haya gustado mucho este proyecto. Si es así, denle me gusta, compartan y suscríbanse al canal si no están suscritos. Muchas gracias por el apoyo que me dan semana tras semana. Por todos los comentarios que me dejan acá abajo. Y nos vemos en unos días más con otro video. Soy Lassin. Lassin.